Limpieza a fondo, desinfección, nueva organización del espacio y horarios. Muchos bares, restaurantes y pequeños comercios están listos para volver a abrir sus puertas este lunes en las comunidades que entran en la fase 1 de la desescalada. El lunes es al 50%, en el momento dos o tres mesas en las puertas, no se puede entrar nadie adentro. Las terrazas al aire libre deberán tener la mitad de las mesas y tendrán que extremar las medidas de higiene. Nosotros hemos adaptado los cubiertos de los comensales a unas bolsitas plastificadas que hemos comprado para que el camarero directamente vaya y tenga todo desinfectado ya el cliente. En restaurantes como este se prevé preparar las mesas al momento con mantelería de un solo uso, se tomará la temperatura a los clientes y será obligatorio lavarse las manos con gel hidroalcohólico, pero además no será necesario tocar la carta para elegir el menú. Hemos creado unas cartas en código QR que las haremos en forma de pegatina y pondremos encima de las mesas y el cliente solo tendrá que escanearla con su móvil. Muchos otros locales pequeños, sin embargo, no tendrán la misma suerte para reabrir. Nosotros dependemos mucho de la terraza porque son bares muy pequeñitos dentro y, por ser claro, las condiciones que nos pone ahora mismo inviables. Por su lado, podrán volver a levantar sus persianas las tiendas de menos de 400 metros que no estén en centros comerciales, como esta tienda de ropa que funcionará con cita previa para explicar a sus clientes las medidas de seguridad. Que vamos a mantener la ropa en cuarentena, digamos, 48 horas, que vamos a utilizar la vaporeta con temperatura alta de vapor para desinfectarla. La fase 1 de la desescalada comenzará este lunes en 11 comunidades autónomas más las ciudades de Ceuta y Melilla. En el resto se hará parcialmente menos en Madrid, que permanecerá en la fase 0. Las cifras del coronavirus siguen descendiendo en España. En el último día se registraron 143 muertos, la cantidad más baja desde hace casi ocho semanas, mientras que los nuevos contagios han repuntado ligeramente hasta 621.